Bien, después de haber recordado la generalidad de las 4 Cs, para la planeación de manera específica vamos a utilizar una plantilla de mapa mental. Debemos realizar un mapa mental, o sea, un ejercicio de estos completos para todo un bimestre o un periodo académico. Entonces, tenemos que fijarnos en que se incluyan las 4 Cs de acuerdo a todo el contenido, a todo el desarrollo de lengua, de cognición y de cultura que tengamos para el periodo académico o para el bimestre. Entonces, la plantilla es de una estructura muy fácil. Tenemos un tema central que es englobador con respecto a todo lo que vamos a ver durante la unidad, o sea, el periodo completo del bimestre. Luego tenemos el contenido, la cognición, la cultura, la comunicación. La comunicación la tenemos entonces partida de los 3 elementos que ya habíamos discutido antes, el lenguaje de aprendizaje, el lenguaje para el aprendizaje y el lenguaje a través del aprendizaje. Vamos entonces a abordar primero qué es el contenido, qué debemos pensar sobre el contenido. Entonces, sobre el contenido debemos reflexionar si hay un contenido, si no existe debemos proponerlo. Preguntémonos también si tenemos que usar un sílabos o currículo ya existente. En el caso de español, por ejemplo, nos toca ver qué tópicos son los que deben desarrollarse de manera significativa, pero a la luz de ellos debemos de proponer un contenido. Cómo vamos a seleccionar el nuevo conocimiento y las habilidades y comprensión del tema a enseñar, qué van a aprender los estudiantes, o sea, cuáles son los puntos de aprendizaje a nivel de contenido. Y tenemos que dar prioridad ciertamente a las metas globales para desarrollarlas, pero también a la inclusión de un contenido que sea significativo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, para la parte del contenido tendríamos que pensar, por ejemplo, si en la unidad vamos a hablar de tipos de productos y servicios, el mundo de los productos y servicios y cómo ser un comprador inteligente. Esta es la parte del contenido. Como pueden ustedes ver, todo está relacionado con el asunto de la compra de productos y servicios. Entonces, nada tiene que ver en este momento el idioma o el lenguaje que queramos abordar. Ahora el turno es para ustedes. A partir de un material que tengan o de, puede ser un libro o puede ser el mismo currículo nacional que tengan que desarrollar o el currículo de la institución, traten de plantear entonces para un minestre qué contenido quisieran abordar con sus estudiantes. Les recuerdo, no tiene nada que ver con idioma. Tiene que ver única y exclusivamente con un conocimiento que luego se va a abordar a través del lenguaje. En este caso, estamos hablando de tipos de productos y servicios. Si fuera, por ejemplo, un tema de ciencias naturales, podría ser, por ejemplo, los hábitats. O podría ser los animales domésticos o los animales salvajes, por ejemplo. Pero estamos hablando de tópicos específicos. Y si quisiéramos hablar, por ejemplo, de algo que tuviera que ver con la historia, podríamos hablar, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Y a la luz de ese tópico, entonces desarrollamos la parte del idioma que necesitamos. Ánimo y hacer el primer ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!